Hola a los vecinos de Maipú, las armas y Santo Domingo, la zona rural y los que nos siguen a través de las redes sociales. Aquí comenzamos una nueva emisión de Maipú Informa TV, 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. En el Centro Cultural Leopoldo Marechal hizo su cierre el Taller de Teatro Integrado a cargo de Anabella Damore y Agustina Benítez. La obra presentada fue El Gallo en Gancha, la cual fue trabajada a lo largo de todo el año con los chicos del CFI, Centro de Formación Integral, la Escuela Especial y el Centro Complementario. ¡Muy buenos días! Hoy estamos aquí para presentarles una historia de un gallo muy molesto que no sabe lo que le hacía a unos pobres granjeros que querían trabajar. ¡Muy buenos días! ¡Muy buenos días! Y el Lanteo no solo quedó enganchado, sino que tuvo que bailar, cantar y cantar con un gallo. ¡Nunca demasiado tarde! ¡Nunca demasiado temprano de que me toque con las manos! ¡Nunca demasiado tarde! 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 Y cuando la pistola lo piso parar, quedó enganchada con el barrio. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que quiquiriquiar como un gatito. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. No solo tuvo que bailar, sino que la gente tuvo que bailar. ¡Gracias! 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 Atención pediátrica primaria, otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú, Dr. Raúl Montalverde, Secretaría de Salud y Acción Social, Municipio de Maipú. El domingo 29 de noviembre se realizó el cierre integral de los talleres dictados en el espacio de arte extelefónica en la plazoleta Manuel Belgrano. Al finalizar la jornada se presentaron sobre el escenario montado afuera de la municipalidad los chicos del taller de batería de Lito Escozimarro. Aquí te dejamos las imágenes. ¡Gracias! 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 Policía Comunal del Partido de Maipú Estamos cerca suyo Se realizó un cierre integral de los talleres que se ofrecen a través de la Secretaría de Cultura en la plazoleta Manuel Belgrano. Entre ellos el taller de fotografía que brinda Germán de María y el taller de platería a cargo del tallerista Juan Carlos Castro. Hola, buenas tardes a toda la comunidad de Maipú. Mi nombre es Germán de María. Soy profesor de los talleres de fotografía que se dan los días martes y miércoles de 16 a 18 horas durante el ciclo lectivo en el nuevo espacio cultural. Dependiente de la Secretaría de Cultura, Educación y Turismo del municipio de Maipú. En este momento lo que estoy haciendo junto con otros talleres es presentar una muestra de fotografía de los alumnos del nivel inicial y del nivel avanzado. Conjuntamente con el cierre de otros talleres que también muestran el trabajo realizado durante todo el año. De momento, este es mi tercer año que vengo cerrando, pero mi primera exposición pública. Y quiero agradecer a toda la comunidad de Maipú que se vuelca a verlo, a echar un vistazo a las fotografías que les interesan, que les gustan. Y bueno, también como para recomendar que el año que viene podría llegar a comenzar el cuarto taller para realizar una charla a mediados de marzo con vista al cuarto año de los talleres que se van a realizar. Le dije a cada participante, a cada tallerista que participaba en el taller de fotografía que sea, que utilizara con total libertad el tema que más le importaba, que más le interesara. De hecho, hay edificios antiguos, hay otros que han utilizado, por ejemplo, interiores, otros utilizaron exteriores, otro paisaje, hubo también macrofotografía. Y bueno, que se sintieran cómodos con los temas que trataran y yo no les iba a imponer para nada ningún tema. Que ellos eligieran, que se hagan cargo de lo que están haciendo. Eso es lo más importante para mí. El tema de la libertad con que elegían los temas y la diferente composición que utilizaban en cuanto a, por ejemplo, a perspectiva, colores, lo que más les interesaba destacar, volúmenes, formas, siluetas y diferentes técnicas que ellos utilizaban. Bueno, igualmente, buen año para todos. Muchísimas gracias por permitirme expresar por este medio y dar a conocer el taller y los trabajos que hacen, sobre todo, los alumnos que, quiero recalcar algo, aparecen sin saber nada de fotografía, vienen sin saber nada y a partir de ahí se hace un trabajo tecnológico, técnico y compositivo. Desde ya, muchísimas gracias y saludo a toda la comunidad de Maipú. Soy Irene Tellier, estoy como alumna del taller de platería que dicta el profesor Juan Carlos Castro. En esta oportunidad estamos junto a otros artesanos haciendo el cierre de los talleres municipales, junto con cerámica, danza, entre otras. Bueno, hoy, como estás viendo, hay de todo un poco. Tenés mates, desde el mate de la calabaza, incluso mate de asta. Tenés, por supuesto, bombillas, las comunes, tenés también desarmables, tenés portarretratos, cuchillos, juegos de parrilla, llaveros, yuntas, hebillas de cinto, portarretratos, portas aumerios, palitas de torta y algún insumo para la casa. Siempre rescatas cosas, siempre aprendés algo nuevo. El hecho de que sigo no solo me lleva los conocimientos que tiene el docente, sino también el abocarme un poco más a algo que en su momento no le di la importancia, porque me parecía que, qué sé yo, el hecho de ser mujer, ponerte a confeccionar un cuchillo, pero veo que es un elemento que está presente siempre a la hora de un regalo importante, un regalo para una fiesta. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Los invitamos a seguir informados las 24 horas en las redes sociales, en la web municipiodemaipú.com.ar, Facebook, Municipio de Maipú, Twitter, Maipú Te Quiero, YouTube, Municipio de Maipú, Buenos Aires. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.